Y ahora sí, el nuevo sonido de los gladioles para todo el Perú. Adriano Cito Flores, Curito San Martín, Cruzado, Marieta Tío, ¿Quieres que regrese yo a tu lado para que me sigas mintiendo? Yo no estoy terminado, ya no vuelvo entonces a ver, porque no te quiero. Sigue tu camino y busca otro por ahí, que hay quien te comprenda. Es mejor que alejes que de todo como ayer, como buenos amigos. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres que regrese yo a tu lado para que me sigas mintiendo? Yo no estoy terminando, ya no vuelvo entonces a ver, porque no te quiero. Sigue tu camino y busca otro por ahí, que hay quien te comprenda. Es mejor que alejes que de todo como ayer, como buenos amigos. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré. Si quieres que alejas, te pones ir, si quieres me dejas, me quedaré.